La Nube La Nube Hermanos, fácilmente. Tres veces se repite La Nube. ¿Qué importancia tiene la Nube? ¿Qué significado tiene? La Nube es lo que cubre. Pero también muchas veces lo que anuncia. Y la Nube envuelve la divinidad y manifiesta la misma divinidad. Cuando llegó una Nube lo descubrió con su sombra. Se miraron de temor al entrar en la Nube y una voz desde la Nube decía ¿Qué ves? Tendríamos que ver muchas veces muy detalladamente muy en oración muy de modo contemplativo que el Santo es vida está lleno de vida y está lleno de anuncio de la gloria de Dios. No es no es simplemente hacer oración sino para rendir la Nube de Dios la transformación en Dios la voz del Padre que habla desde la Nube. ¿Qué dice una oración? nosotros hacemos oración y decimos Señor de mi vida o decimos soy un pecador o decimos salve devuélveme la salud o decimos a tus manos se comiendo mi Espíritu. en oración en esa nube en oración sale la voz del Padre. El mayor anuncio mira que pocas veces habla el Padre de los Evangelios pero esto es digno de tenerse en cuenta de escuchar escuchar a mi hijo amado entrar en la vida es ver la maravilla de Dios ver la naturaleza la humanidad la gloria de Dios el ser humano es gloria de Dios la naturaleza es gloria de Dios pero la gloria máxima lo que hay que escuchar y ver es al hijo el predilecto escuchar y quien es este hijo que aparece hoy delante de tres discípulos en la nube lleno de gloria quien es este Jesucristo es el que anuncia de esta manera de esta manera la pasión que no va a concluir ahí el muerte pero que la vida pasa por la muerte toda vida humana en cada realidad tiene que saber tiene que entender escuchando escuchando la voz del padre que el hijo pasa por el malo que el hijo va a padecer la mayor humillación y que el ser humano los contemplativos digamos los cristianos digamos todos en mano va a pasar por el misterio de la cruz entrar en relación no es enterarse en un cuarto y decir soy lo que soy eso es una parte es entrar donde vive el padre de las misericordias y ahí cerrada la puerta hablar y escuchar al padre de las misericordias y que se escucha que toda vida es toda vida participa del dolor del sufrimiento y Cristo también más que nadie esa es la dimensión del amor más que nadie quien es más que nadie el que dimensión su amor más que nadie hace una apertura más que nadie hace a la humanidad el respeto la misericordia y el dolor más que nadie la primera lectura tomada del libro de Génesis dice que el señor Yahvé se presenta delante de Abraham padre de la fe le saca a campo abierto y le dice mira que bonito es el cielo lleno de estrellas pues innumerables verdad no se pueden contar así va a ser tu descendente la descendencia de Abraham que no tiene hijos la descendencia de Abraham que ve que su fuerza generativa se apaga y Dios bendice que ahora vaya a tener una generación innumerable es curioso es curioso yo sé de una persona que ha hecho esta oración multiplica Señor mi descendencia ¿cómo es eso? un hombre una mujer sin estar casados y hace esta oración multiplica Señor mi descendencia es que los hijos no solamente provienen desde la carne desde la unión de un hombre de una mujer sino también desde la unión desde la unión con Dios y así por ejemplo es muy fácil de entender comenzando la cuaresma en este año en el jubileo de la Misencordia el Papa Francisco dice voy a traer a Roma un hombre que fue penitente un hombre que escuchaba al Hijo de Dios y tiene una paternidad innumerable el Padre Pío de Metolchina capitalizado ya ¿quién es? ¿qué es la paternidad? y si nuestro mundo además de tantas cosas como necesita necesitase paternidad y maternidad desde el Espíritu y si a los hijos se los criase también en la maternidad y en la maternidad del Espíritu y si en las órdenes consagradas en toda persona consagrada subrayese esta vocación multiplica Señor el Espíritu pero quien crea a la fe Dios Dios que crea con el ser humano un motivo de paz pero ¿cómo ha venido la paz a esta casa? ¿cómo ha venido la paz a mi corazón? ¿cómo ha llegado un saber infinito por el estudio? no hay una participación pero el saber este entender desde la nube es es gracia de Dios y entender la vida como resurrección final pero al mismo tiempo como calvario continuo que hay que pasar esto es a mi mujer de la fe cerrar los ojos a la realidad humana existe ya y de Dios es iba a decir volverse loco perder la razón no saber que Dios nos produce la raza la raza de escuchar al hijo amar pero quien puede escuchar que nivel de atención hay que tener muchas veces nos confunden los modos de entender quien entiende una casilla mira que hay una piedra nada más ya hay un mantel morado por el tiempo de Juarez ya hay un libro a la palabra de Dios ya hay un ministro de la bestia ya hay un pueblo de Dios creyendo y esperándonos y deseando escuchar tocar a Dios y decirlo eso es una raza que solamente cree el hijo amado en la comunión del Espíritu Santo en la unión con el Padre Padre Hijo y Espíritu Santo y en la realidad que creemos hoy día y en la realidad humana hermanos Dios nos conceda a la gracia de escuchar la vida de salir una noche y ver y nos concedan descendencia abundante que multiplique nuestras descendencias porque el cristianismo no está hecho solamente para él mismo sino para crear vida una vida abundante no se necesita paz no se necesita inteligencia no se necesita apertura de corazón y de manos no se necesita acaso en nuestro mundo una nueva visión del ser humano desde el Hijo podemos entender y podremos un día hacer partícipes a los demás esta vida que tiene el Hijo un Hijo que ha producido por todos que tiene misericordia para todos acaso acaso nosotros no debemos tener misericordia para todos y eso es creación creación nueva por el Espíritu del Hijo